¡Una, dos y tres! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Vamos a abrir todos tus regalitos? ¿Eh? ¿Pequeñajo? ¿Sí? ¡Sí! ¡Bien! ¡Hola a todos! ¡Anda! ¿Me estás sacando cosas? ¿Qué haces sacando regalos ya? ¿Cómo estáis familia? Nosotros muy bien, tal y como dijisteis, pues os estamos enseñando los regalos ¡Qué bonito! Pero vamos a enseñar lo primero, ¿no? Sí, vamos a enseñar todos los regalos que nos disteis, que menos mal... Yo estoy hablando por aquí Que menos mal que dijimos que... Pues que no nos trajerais muchas cosas, o sea, que no nos trajerais muchas cosas Que no nos trajerais muchas cosas Mira, toma, Gael Pero es que tenemos un trípode que es su caja de juguetes ¡Ah! Pero tienes un montón de juguetes más ¡Mira, Gael! ¡Hola, mira! Vamos a ir abriendo según la marcha de él Le va a ir apeteciendo unas cositas u otras, ¿no? Mira, mira, le enseñamos esto Esto es tal y como dijisteis, pues un vídeo únicamente de los regalos Que por suerte ya os dijimos que no hay muchos Porque solo queríamos que vinierais Y que no hacía falta Los regalos eran para vosotros Y aún así, pues empezasteis a darnos cosas Y alucinamos, como siempre Mira, ¿esto de quién es? ¿Esto es de la mamá de Pepe? Anda, ¿lo abrimos? Mira ¡Hala! Venga, ábrelo por aquí A ver, Gael A ver ¡Hala! dice Ponte así, ponte así, Gael Lo sacas, Gael ¡Hala! Se sienta, qué bonito ¡Hala! ¿Qué, Gael? Sácalo Si escucháis ruidos Son los vecinos que están haciendo la obra Yo creo que están poniendo ascensor En vez de ir al nuestro, son venidos al del vecino Sí, se han equivocado ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito, mi vida! ¡Qué guapada! Mira, enséñalo, Gael ¡Enséñalo! Mira qué chulo ¡Qué bonito! ¡Es un elefante! Venga, ¿qué más hay? Venga A ver, la... Esta es una bolsita Esta sudadera que ya había sacado Esa bolsita Sí, Gael había sacado esta sudadera Guapísima Es muy guapa, eh Es un jersey monísimo Que guay Sí, sí ¿Qué más hay? Un pantalón ¡Uy, qué bonito! Pero no, ¡ay! ¡Qué guay! En realidad muy guay Muy guay, muy bonito Pero no hace falta A ver ¡Hola, mira, Gael! ¡Mira, con una avioneta como la suya! ¡Mira, qué chulo! ¡Hola! ¡Mira, Gael! Esta es la única que no hemos abierto ¡Hola! ¡Mira, Gael! ¡Ay, es de Jenny! ¡Ahí hay otro elefante! ¡Otro! Hemos leído todas las cartas ¡Hay otro! ¡Ay! Es Jenny, la chica de Madrid Y nos cuenta, bueno, nos cuenta su historia Que te la contó en persona también Que ya me la contó en persona Que luego le hablábamos Gabi y yo Que, bueno, obviamente ¡Hola! Las cosas que pongan las cartitas Como no sé exactamente si queréis que las contemos o no Pues no las contamos No, enseñamos dibujos o alguna cosita Que creamos que sí que podemos decir Pero, mira, estas son todas las cartas Mira, estas son todas las cartas Bueno, pues muchas gracias Jenny Por esto, por el gran detalle que has tenido Sobre todo por venir Que gracias también a tu novio Por haberte traído por tu cumpleaños Y que un besazo a James Que no nos vamos a olvidar nunca De vosotros Y de su nombre Por la gran historia que hay detrás Y que siempre vais a ser una familia de luchadores Y eso es algo que se lleva para toda la vida Así que nada Que muchísimas gracias por venir Que son pegatinas que te regaló Alba La mamá de Asier Papá La pegatina Pues eso, que muchas gracias Sí, muchísimas gracias Es impresionante Te queda sin palabras Para poder agradecer todo Sí Y esto pone A ver, mira Gael de Carla Muy bien Muy bien No es lo mismo grabarlo Que va moviendo la cámara Que esté estática No le acaba de gustar mucho Mira Gael Mira, esto de Carla Para Happy o Hanna Sí ¿Has visto? Y solo pone Que podemos enseñar el dibujo Vale, pues venga Vamos a enseñar el dibujo Vente, vente Ah, que os quiero enseñar las pegatinas Ay, me acuerdo Sí, porque las hemos leído todas las cartas Sí Dicen el dibujo muy bien Mirad el dibujo Espera, te voy a poner A ver si puedo enseñarlo así Oye, lo que cuenta es la intención Exacto ¿Quieres las pegatinas? Un besazo enorme Muchísimas gracias Sí Por tu dibujazo Pues sí, muchas gracias Mirad todo lo que hay Daremos las gracias Mirad, para que no tengamos que estar Porque nos acordamos de casi todas las cartas Había bastante Andrea y Ainhoa Mirad que dibujito más chulo, eh Me encanta Mira, ¿quién es? Gracias a mi de ella Por estas fotitos Son chulísimas Gracias Ainhoa Que es la que nos hizo Junto con su hermana Hay una carta de Ainhoa Y otra de Andrea Gracias Por vuestra cartita Y aparte de vuestro dibujo ¿Dónde están las pegatinas? Aquí Ay, gracias Aitana Creo que recuerdo Es la niña de gafas Con el pelo tan, tan largo Que tenía Que vino con su hermana Y su hermana se reía Y ella lloraba Es como un libro Es como un librito Gracias Ay, esto es Todo lo que nos ha hecho También Eh, Carla Nos ha hecho un montón de De esto Mirad Gracias por haberte dedicado Todo este tiempo A hacer cositas Gracias bonita Por esto y por el dibujo A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ay, este Es de Ana Que nos manda con un anillo ¿Qué pasa? Mira, ¿dónde va? Aquí Este es de Ana Que le ayudó a su madre A escribir la cartita Esto es de Sara y María También otra cartita Esto es de Vero Que vino de San Sebastián Esta es en la quedada De San Sebastián Y detrás pues Manda un mensaje Para nosotros Y otro para Gael Y que nada Que estamos también Enormemente agradecidos No solo los que vinieron Desde Barcelona Y alrededor Estarragona Y Eida Que estamos cerca Que también Se lo agradecemos Hasta el infinito Y más allá Hasta el infinito Pero también A toda esa gente Que se desplazó Desde lejos Incluso Hubo una familia De Bilbao Que vino simplemente Nada Para darnos un beso E irse A Vero Que vinieron desde lejos Y me alegra Que pudieran ver a su familia Porque tienen familia Aquí también A la chica de Galicia Que le tocaron las Múnich A la de Salamanca Que le tocó la La Yo estoy aquí Entreteniendo Porque si no Si no es imposible Pues eso A todo el mundo Que vino de fuera Que gracias Que gracias enormemente Esto es de Iris Que tampoco vamos A contar nada De su historia Pero que seguro Que hay cosas Que pasan en la vida Que son Vamos a llamarlas Malas Porque si hay cosas Que son malas En la vida Son duras Y son difíciles De superar Pero yo creo Que tienes Un algo En tu mirada Que es eso Que te hace especial Y que me alegra Mucho Que Hayas podido retomarte Y que en parte Nosotros Nosotros hayamos estado En ese proceso De que Estés mejor Y que te mandamos Un abrazo gigante A ti Y a toda tu familia A toda 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 Y a tu novio También por venir Y que tienes Que tiene un canal De youtube Que se llama Iris Avalos Y que Nada Que ojalá Pues la gente Quiera verte Porque Es genial Hace vídeos De música Con este rollo De musicali Que fue gracias a ella Que lo conocimos ¿Te acuerdas? Sí, es verdad Y que nada Gracias por tu carta Y por contarnos Más de ti A ver Pónselos al papa Este es de Marta Que está un poquillo roto Que no sabemos Por qué está roto Pero que Gracias Van a ir todas Las cartitas Para Gael Sí En la caja ¿Qué ha pasado? Ah, ¿te la has quitado? Como ya sabéis Dentro de unos años Gael va a tener Para leer Cuando aprendas a leer Tío Madre mía Cuando aprendas a leer Cuando veas los vídeos Ya ves Qué fuerte Sí Ah, y esto es de Andrea Que es la hermana de Ainoa Que vivieron con su abuelo Que me tocó Sí Que me alegra mucho Bueno, pero luego lo llevaba O Andrea o Ainoa Sí, hombre, claro Te ha metido algo en la boca Se lo dio a sus nietas Se lo dio a sus nietas, claro Mira Gael ¿Qué tiene el papa? Ah, y mira Esta carta es de Nuri, Toni, Martina y Nala Son una familia Que las chicas Muy de roquitos Han salido Han salido en una de las intros Que es un perro de agua Que con un bañito Guapísimo Guapísimo Y me ha mandado O sea, me ha dejado un USB Con música infantil Que le pondré a Gael Porque ella es educadora Así que muchas gracias Nuri Por venir Por traer a tu niña Porque la conozcamos en persona Y que nada Muchísimas gracias por la carta Y vale Estas son todas las cartitas Y ya por último De esto Ahora abriremos más regalos Queremos enseñaros Mirar Este fue el flyer Que se repartió Que habían un montón Y aquí son todas las marcas Que participaron Y nada Que Muy chulo Nos guardamos de recuerdo Para tener Vamos a acabar el vídeo Lleno de posis Sí O sea, lleno de De pegatinas De pegatinas Ah, esto es lo que se repartió A la gente Nos quedamos con uno también Que no lo vamos a guardar De recuerdo Ni nada, ¿eh? No sé si tú sabes Lo que es eso ¿Qué ha visto adentro? Hombre, sí que se acuerda Porque se lo digo Ah, se lo digo En la mano, es verdad Toma, cógelo Pero que no lo vas a abrir Ni lo vas a oler Eso es para los papas Más bien para la mamá Bueno Más bien para la mamá Hola, mira Oye, la bolsa mola Es chulísima Mirad que bolsa más chula Hola Hola Lo siguiente de la pegatina Son palitos Para aguantar, ¿sabéis, no? Esto es de Uy, que lo he roto Esto es de Ana Eh Que me alegra también Que te hayamos ayudado mucho Con los vídeos A pasar por ese momento Difícil Que has tenido Que es guay Pues ver que eso Que siempre lo digo Y siempre lo diré Pero que es bonito Saber que transmitimos Cosas bonitas Hola Mira A ver Ay Tía, pero que currada Que bonito Bueno ¿Veis las fotos? Se verán, ¿no? A ver La vida de Gael Mira, Gael De cero Hasta dieciséis meses Mira Hola Hola Que bonito Esto es una buena idea De regalo, ¿eh? Esto es una currada De mucho, ¿eh? Sí Mucho cuidado Sí Mil, mil, mil Gracias De verdad Mándale un besito Dale un besito Ay, me lo como Me como, tío Ay, qué bonito eres Bueno, este elefante Que es que este elefante Ha dado ya vueltas por la casa Porque cada vez que Gael Veía las bolsas Lo cogía ¿De quién es ese elefante? Mira ¿Qué es esto? Gael o Hanna Mira, ábrelo Toma A ver ¿Qué es, Gael? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Con el cara de sorprendido ¿Qué es? A ver Mira, saca por aquí Saca Uy, qué bonito Porfa, no sabemos de quién es No pone nada No, en la etiqueta o algo No pone nada No No pone nada Ay No sabemos de quién es, Gael Pero le damos las gracias Mira, es Papá Noel Uy, esto te va súper bien Para caminar y no ser para adelante Para no escoñarte, tío Como vas ahí corriendo por todo el piso Qué guapo, mi vida Es guapísimo De quien sea No, lo dices en los comentarios No, lo dices en los comentarios ¿Vale? Pero que nos encanta Y es súper calentito Nos iban dando Iban guardando Según iban Claro, si te llevaba carta Pues complicado Pero muy bonito ¿Os mola? ¿Sobre un día a la calle? Lo que hay que hacer, de verdad A ver Mira, que tampoco pone nada Ah, no Hay uno Es ti que regalo Hay uno que no sé si era de Jenny Mira, qué bonito, Gael De Jenny, la mamá de Aiden Ah, vale Pero no sé si es este o ese No sé cuál era Mira qué bonito, Gael Mira qué bonito Qué bonita Oye, qué guapa Y es calentita De verdad Ay, la madre mía La ponemos tan alta Es guapa para Navidad, eh Sí, me encanta, eh Es de para Bueno ¿Cómo conocéis mi rollito? Es verdad Mirad, mirad, mirad Pues es de Zara Kids The Kids Class Por si os gusta Chulísima Esto Es que lo sé porque Es de Alba Alba Muriel Ah, por el Porque Ah, ya sé que Porque se lo compró A su hijo Así es Mira, mira Mira, Gael Mira Que guay De la Guardia del León Me encanta esta serie O sea, la veo solo yo Porque ya saben que a cada uno le gusta Mira Mira Leónico Dale un besito ¿Y cómo se llama este? Kion Se llama Kion Estás muy puesto, eh Creemos que están todos Sí, está todo Este tampoco no sabemos de quién es Por suerte han habido más cartas que regalitos Menos mal Porque es que nos sabe fatal de que nos traigáis cosas Ya os dijimos que ese día era por y para vosotros Y así fue, ¿verdad? Así fue, de verdad Me siento súper contento de ese día Sí Es que estamos muy orgullosos por todo Por cómo fue todo Porque todo fue muy bien Y estamos muy contentos El día fue para recordarlo para siempre Pues bueno familia Esperamos que como siempre os haya gustado mucho el vídeo de hoy Me encanta ¿Qué es? ¿Te despides? ¿Dices adiós? ¿A la familia del rollito? ¿Sí? Mándales un besazo Mándales un besazo Un besito Dale un besito Ay, ¿les hace comer también palitos? Bueno familia Nos vamos a despedir Que muchísimas gracias De verdad Sí, no hay palabras Porque es que ya lo decíamos Que no hay palabras de agradecimiento Porque son pocas siempre No, 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 no Como despedirse Que muchísimas gracias Pues sí Ojalá tengamos la gran oportunidad De poderos conocer algún día A muchas más A muchas más Y Es que Lo dije en la quedada Me faltan palabras Para poder definir Y poder decir Y expresar Lo que sentimos Pues sí Así que nada Esperemos que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle al me gusta Y suscribiros al canal Para ver los próximos Y los anteriores Chao Y adiós Gael ¿Sabes eso que estás empezando a recoger? Y te das cuenta De que el elefante con cascabeles Lleva una carta Que es de la mamá de Pepe Bueno, de Pep Pues que me mande una cartita Que la hemos acompañado en todo este camino Y digo No me puedo quedar sin decir Que hemos leído tu carta Porque ha sido ahora En el último momento No sabíamos que había carta Y que nada Que agradecemos Pues también Que muchas veces nos escribas Y que nada Y que eres genial, ¿vale? Un besito a todo el mundo Chao No nos podíamos ir Sin despedirnos Y enseñar Esta pulsera Que es de los atómicos Un club cordobés Nos lo regaló Diana Que va en silla de ruedas eléctricas Mirad Así que también Mil millones de gracias Por venir desde tan lejos Y que sois todos La bomba de la bomba de la bomba Gracias por regalarnos Esta pulsera Es preciosa Y la vamos a guardar en su caja Para que Gael Recuerde que viniste Desde súper lejos A verlo por segunda vez Gael ¿Te gustan todos los regalitos? ¿Eh? Yo creo que sí Oye ¿Para cuándo es la próxima quedada? A para un plato ¿Dónde? ¿Has dicho pamplona?